Se terminó el partido Jamaica vs México. Mira mis ojos, bien dormido. Qué partido, carnales. ¿Saben cuál fue la mejor parte? Cuando Antuna sale de cambio, esa parte la festejé como si fuera gol. Muy bien por Arteaga, juega muy bien. En México se vio normal, al mismo nivel de Jamaica. Jamaica no jugó mal. De hecho, jugó bien. El gol que le anularon fue correcto. Si fuera fuera de lugar, el vato se adelantó en la cabecita. Pero mucha gente no dijo en la transmisión. Cuando antes de ese gol nos tocaron cerca de todo el partido. En ese gol, para explicarme, el Barcelona fue Jamaica. Nos tocaron por todo el campo. Hicieron jugadas vistosas, impresionantes. Simplemente jugaron muy bien en esa jugada. Terminó en gol, después de un rechace, un nuevo centro. Pero era fuera de lugar, para que no vayan a estar diciendo que le robaron. Si era un fuera de lugar, clarísimo. La verdad, México está en un hoyo. Está en un imbo. Porque Jamaica es una selección más pequeña. En cantidad, en liga, en infraestructura, en dinero, en lo general. Y hoy se vio igualado. O sea, si tú pones Jamaica y México, parecía una Alemania-España. Guardando proporciones, claro. Parecía un Brasil-Argentina. O sea, lo que te quiero decir es que parecía un partido igualado. Dos selecciones que juegan igual. Dos selecciones del mismo nivel. Es lo que te quiero decir. No parecía que un equipo era superior a otro. Claro, Jamaica a veces nos ha ganado. Pero nos ha ganado por el efecto Konami. Le llegamos por todos lados y nos terminan ganando. O sea, ahora no fue así. Ahora Jamaica llegó con las mismas oportunidades de peligro. Porque hubo mucho tiro farmeado de parte de México. Tiraban de media cancha. Eso no deben de contar como tiros a gol. No sé qué el número siete. Romo, no sé cómo se llama. Estaba tirando como de media cancha. El portero la agarraba. O sea, vamos, ¿no? Totalmente lo esperado. Todos sabíamos que México iba a ganar. Pero no sabíamos por cuánto. Ganó 1-0. Nos metieron un susto. Por ahí llegaron otras oportunidades. El portero la cagó dos veces. Y feo. Y luego le tiran a Ochoa. Le tiran a Ochoa, desgraciados. Y este portero la cagó feo. Pero al final no fue gol. Que es lo que cuenta, diría Campos. Vamos a esperar a otros rivales de mayor magnitud. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela trae mucho. Juega muy bien Venezuela. Anda bien. Y Ecuador. Pero Ecuador tiene unos problemas políticos. Anda jodido. Los deportistas están agüitados. Su país anda todo tonto. O sea que... No sé. Puede ser Ecuador el... Hasta Jamaica le puede ganar a Ecuador ahorita. Anda mal. Anda mal. Anda mal en todo el aspecto. Cuando se llama Ecuador. País. Deporte. Todo anda mal. Ecuador con una Barbie ahí de presidente. Con un chiste de presidente. Con un comedia. Vamos a llamarla comedia. Es parecido más a Argentina. Pero Argentina. Con todo y el chiste de presidente que tienen. De todos modos. Este... Pues Argentina es la potencia más grande de fútbol ahorita. No es como Estados Unidos. Pero en fútbol. Así es Argentina. ¿No? Le parte el queso a todos ahorita. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién va a ser el bueno de... De tumbar a la poderosa Argentina? En México no, ¿eh? O sea, ni sueñen. México no va a ser. La única que puede tronar Argentina es Uruguay. O este... O Brasil. En el par real. No creo que alguien le pueda ganar a la poderosa potencia de Argentina. Y regresando al partido de México. Me desvié. Que casi me duermo. Partido aburrido, la neta. Mucha llegada. Eso sí. Igualado. Otra vez les comento que fue igualado. Lo bueno que sacaron a Antuna. El técnico no tiene ni idea. No tiene nada de... O sea, no es técnico. El vato ese no es técnico. El de México, claro. El de Jamaica sí. Porque con una selección amateur. Logra tanto, ¿no? O sea, la selección de Jamaica tiene... Vamos, ¿no? Y logró tanto. Creo yo que... Los jugadores sí traen. O sea, no es tanto que el jugador sea malo. Sino que no lo sueltan. ¿Qué hace Quiñones en la banda defendiendo? Por favor, por piedad. ¿Qué hace Santi Jiménez allá abajo correteando vatos? Por piedad. No es Rafa Márquez, cabrón. Obviamente, güey. Uno que no es técnico, profesional, ni nada amateur. Sabe que si tus delanteros bajan, obviamente, ellos adelantan líneas. O sea, si tú bajas... O sea, es como el ajedrez. No saben el ajedrez. Bueno, es como si tú permites que el enemigo venga más hacia ti, obviamente que va a llegar con más hombres. Entonces, si tú pones una línea de tres arriba, una línea de dos, ellos tienen que preocuparse por esos dos. Si tú pones un medio ofensivo ahí para recesionar balones, dicen, hey, güey, está el medio ofensivo, no subas tú. Y entonces dicen, el delantero está allá, pues tú quédate a cuidarlo, hay que cuidarlo entre dos. Pero si tú dices, güey, bajen todos, pues ellos suben más gente. Hay que a veces decir, güey, ¿para qué quieres bajar a todos? También hay que plantear cómo podría salir la jugada, cómo se puede movilizar. Es Messi, baja, güey, Messi, vente a defender. No manches, güey, venga. Ahora, eso que le falta al técnico, un poquito de estrategia a la hora de acomodar sus jugadores. Ábrete más a la banda, ponte en la orilla, ponte en el centro, ponte atrás de este vato. Ese vato es zurdo, entonces tú ponte de este lado para que el otro vato sea zurdo y te regresa a una pared. Te puedas colar y se puedan jugar. Les falta un poquito más de visión. Y tiene jugadores, güey, tiene jugadores. El gol fue un gol de carambola, o sea, de jugada. Me la das, te la doy, dispara ahí adentro. Porque el vato que recibió la pensó y dijo, toma, métela tú mejor. Yo la meto, si me la das, yo la meto. Y saca un riflazo y la mete bonito, perrón, ¿no? Pero bueno, ya para rescatar todo, México ganó, está bien. Vamos a seguir viendo esta Copa América. Y lo más rescatable del partido, lo mejor del partido, es cuando sacaron a Antuna. Yo no sé por qué sigue ahí, güey, la neta. No sé por qué sigue ahí. ¡Ja, ja, 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 luego jóvenes, nos vemos.